Estará unos días antes, como el resto de participantes, para ofrecer rueda de prensas, para familiarizarse con sus compañeros, con sus rivales y también en definitiva para familiarizarse con toda la organización del Festival de Eurovisión. Ayer Ramón estuvo en la Academia de Operación Triunfo, no estuvo solo, estuvo con el coreógrafo de la canción, con Poti y con los bailarines. Veamos qué tal fueron los ensayos. La Academia de Operación Triunfo La coreografía en un principio surgió dentro del programa, dentro de la Academia. Yo la tenía muy clara desde el primer momento, porque la música me inspira lo que acabamos de ver. Creo que es una coreografía muy para este tema, es muy bailable y sobre todo es muy fácil de aprender o de reconocer. No de aprender porque lleva cosas complicadas, pero por ejemplo, el yo te voy a dar, yo te voy a amar, yo te voy a dar, todo esto, automáticamente yo voy por la calle y dice Poti y me dice la gente, oye, no sé qué, yo te voy a dar. Todo el mundo hace el gesto de la famosa mano. Todas esas cosas funcionan. Entonces, independientemente de esta parte del brazo que hacemos, yo te voy a dar, yo te voy a amar, es algo muy fácil de hacer y de reconocer. La coreografía creo que está muy bien, no es porque la haya dicho yo, pero tengo que decir que es estupenda para bailar y para divertirse y muy acorde con el tema tan latino que va a cantar Ramón. El casting ha sido durísimo, hemos hecho tres castings, dos en Barcelona y uno en Madrid y lo hemos hecho conjuntamente con el maestro, con Tony Tem, voces, coreografía, coreografía, voces. Hemos ido uniendo y hemos conseguido creo que el producto que pretendíamos desde el primer momento, ¿no? Buscar gente guapa como la que habéis visto, pero no guapa de aquí, sino guapa de corazón, que muestran, te hacen los movimientos y te lo crees, ¿no? Les ves bailar y te encanta verles bailar porque lo venden tan bien, se lo creen tanto, disfrutan tanto, que eso para mí como coreografo es lo mejor que me puede pasar. Que mi trabajo lo plasmen cuatro señores con un entusiasmo brutal, ¿sabes? Entonces el criterio es eso, que te entra por la vista, está clarísimo. La coreografía, ¿qué me parece? Pues me parece bien. Creo que el trabajo de la coreografía hasta el último momento puede variar muchísimo porque es muy laborioso, ¿no? Es como que se pueden descubrir cosas pues casi en el día del festival ya porque como estamos ensayando continuamente y es toda energía y de repente pueden salir cosas, ¿sabes? Entonces pues ahí, no sé, es una sorpresa siempre, hasta el final no se sabe, pero sí me parece que está bien, que es propia para el tema que es una onda latina, pues con movimientos de fuerza y de energía, un poco de aquí de latinos de nuestro carácter. Para poder ser bailarina de Ramón y aparte de socorista, pues hemos tenido que pasar por unos castings tremendos, pruebas de baile, de voz, volver a repetir. Y bueno, fue impresionante, había mucha gente, mucha atención, muchas ganas. Y bueno, gracias a Dios que me agarraron, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Y bueno, muy contenta, con muchas ganas de hacerlo bien y con muchas ganas de que España gane. Bueno, todo mi apoyo y toda mi fuerza está ahí, con Ramón y con España, por supuesto. Estambul, pues muchas ganas, la verdad que nunca he estado ahí, lo más lejos que he estado de mi tierra es por ahí, por Inglaterra y eso. Y Estambul, la verdad que tengo muchas ganas de conocerlo porque mis compañeros, algunos de mis compañeros han estado y me dicen que aquello es precioso, muchas cosas por conocer. Y creo que vamos a tener tiempo incluso para ver un poco todo aquello, ¿no? Y para mí una experiencia, sobre todo por encima de todo, creo que va a ser una experiencia muy positiva para mí como persona y va a estar muy bien. O sea, ¿qué es un año en la vida de todos los europeos sin el Festival de Eurovisión? No es nada, señoras y señores, ¿qué es eso así? Las pipas con la familia, todos juntos viendo las puntuaciones, comiéndonos los muñoncillos allí y nada, pues a apoyar a España, cada país a apoyar a su representante. Y nada, genial, a pasarlo bien y a seguir viviendo la música porque la música es un lenguaje universal que no tiene ningún tipo de nada, nada más que la unión, unir a la gente, a las personas. Y creo que es una cosa muy, muy, muy importante creer en la música, apoyar la música en la forma que sea y ya está ahí. Venga, ahí arriba, Festival de Eurovisión. ¡España, España, España! Yo creo que se ve que la coreografía la llevamos bastante bien todos. Bueno, quedan ensayos, ¿no? Queda curir, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer está claro. Lo único que hay que es un poco estudiar la actitud, estudiar, no sé, los movimientos entre todos, esos movimientos que hacemos un poco entre ellos y yo, ¿no? Pero bueno, está todo bastante bien por ahora. Yo creo que estoy muy orgulloso de ser el representante de España en Eurovisión y eso lo voy a hacer, pues muy bien, ¿no? Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Eso está claro, que es bien, me imagino. He conocido a la ucraniana, al francés y a la portuguesa. Muy buena gente, muy buena gente. La verdad que vienen aquí a España a mostrar su trabajo y muy bien, encantado. A mí me ha hecho más gracia Ucrania por el rollo que llevan, aunque la canción quizás no me termine de gustar, no, pero hace un buen espectáculo. Ellos lo saben, que se lo he dicho muchas veces, que espero el apoyo, el apoyo de todos los españoles que están por Europa repartidos y todos los europeos que les guste mi canción, ¿no? Solo espero que les guste la moto de Poti y que les guste, nada, que les guste todo. En definitiva, yo voy a hacer lo mejor posible y que disfruten, que disfruten de lo que voy a hacer, ¿vale? Yo te voy a amar, te voy a amar, yo te voy a ver, ay, porque tú le has dado fuego a mi corazón. Ya lo habéis visto y ya lo sabíais, todos los artistas necesitan apoyo, son muchas las personas que trabajan detrás, por ejemplo, Poti y los bailarines, seguimos con ellos. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti, yo te voy a amar, yo te voy a dar, yo te voy a amar, todo por este amor, yo te voy a amar, yo te voy a dar. Yo creo que hemos formado un equipo que va a dar que hablar, el equipo es fabuloso, el equipo A, el equipo A de estos cuatro más, Gabriel, el percusionista, es estupendo, van a funcionar muy bien. Y van a apoyar y a arropar mucho a Ramón, que le hace falta, ¿sabes? Pero ya te digo, para mí es una suerte ver mi trabajo plasmado con unos profesionales como ellos. Me quedé vacío para llenarme de ti, y mi caricia será tu aliento, y mi bandera a la luz de tu dulce amor. Yo te voy a amar, hasta el final, yo te voy a amar, que todito mi amor, yo te voy a amar, con mi piel y mi vida, todo por este amor. Fue un poco difícil, ¿no? Bastante hicimos dos castas.